Buenas, miembro y miembra. Lleares de los Bicharracos. Lleares de los Bicharracos. Y yo, y yo. Hola. Hola. Bueno, vamos a ir limpiando los bebejeros. Vale, vamos a limpiarlo porque si no, estamos perdidos. Vamos a darle un limpiado. Con estropado. Agua y lejilla. Yo tengo cuidado, a vez de caer, leía el ojo. Yo a ver cómo está de mierda. Vamos a darle un cepillado. Buenas, agudillas. Esto hay que hacerlo con cierta frecuencia, si no, estamos perdidos. Ahí. Ahí. Los bebejeros hay que mirarlos con mucha frecuencia porque cualquier bebeero se queda pillado y te das cuenta cuando las cabras no comen. Las cabras tienen mucha ganas de agua, no comen las Bicharracas. Esto es ahí. ¡Oh! Vea los quietos, hombre. Vea los Bicharracos quietos. Ahora se queda como los zorros loros. Que bebeero limpio. Vamos a enjuagarlo. Vamos a ir a la barra. Voy a echar el tapón, ¿ok? ¡Yo! ¿He visto un tapón por ahí? Os sigo esto, no... No dijeron nada. ¿Dónde es el tapón, por qué? ¿Dónde es el tapón? Voy a quitar el tapón. Ahí. El tapón. Lo dicho, señores. Vamos a seguir preparando el ganado. El día se va y no hacemos nada. La bulla nos come y no vendemos arroz. Venga, un saludo por ahí. Haced felices. Y agurrá. La última camisa no tiene bolsillo. Vamos a echarle un poco comida a esta gente. A las mamás. Un saludo. ¡Yo! Venga, vámonos. Venga, vámonos.